La ventanilla alterna que se encuentra en el juzgado penal de primera instancia para depositar o cobrar las pensiones alimenticias que el cónyuge deposita para la alimentación de sus hijos, deja sin este sustento económico a muchas madres de familia que llegan en busca de su depósito porque se quedan sin recursos para poder sufragar el pago al que tiene derecho a la parte agraviada, ya que si una persona acude a cobrar una fuerte cantidad que rebase hasta los 10 mil pesos, dichas oficinas se ven en la necesidad de informarles a las madres de familia que regresan hasta el día siguiente o en su caso, que esperen todo el fin de semana para que el lunes puedan pasar por sus respectivos pagos de manutención, dejando sin un peso económico a las familias esperanzadas en la compra de alimentos durante este tiempo en el que esas oficinas se ven con la incapacidad de resolver estos problemas. El titular Bernardo Arzá Palomartín comentó al respecto. Si hubieron algunas cuestiones de que a veces teníamos dinero en la caja por parte de las personas que pagan porque así se maneja y luego por las personas que vienen a cobrar teníamos cuestiones de que se nos acaba el dinero, pero al día siguiente otra vez se reponía y otra vez continuamos con los pagos, pero todo muy bien, todo perfectamente marchó, no hubo ningún problema, todas las personas tuvieron su pago y todas las personas hicieron su cobro también. ¿Cómo? O sea, ¿hay días que sí se quedan en la caja vacía? ¿Se puede cobrar hasta el otro día? Se puede cobrar el día siguiente. Sí, la cuestión es que vengan temprano las personas a partir de las ocho y media de la mañana cuando se abre la caja y cobren. Es un dinero que está en la caja y que es de ellos porque es dinero que vienen a pagar y tenemos un fondo que se maneja. Obviamente se gasta el fondo, podemos expedir cheque con la firma de los jueces, pero si no se encuentran ellos, obviamente no se puede pagar, ¿no? Pero al día siguiente viene a las ocho de la mañana y se le paga, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si caen fin de semana? Por lo general la caja se cierra a las tres de la tarde en días normales, en días de quincena tienen un lapso de hasta las tres y media, ¿no? Pueden ser dos días antes o dos días después de la quincena. Entonces la gente hasta van a venir a cobrar a las tres y media en días normales hasta las tres. Si bien es viernes a las tres y media, que no sea quincena, obviamente ya el sistema se cierra y ya no se puede hacer el pago. Pero por lo general siempre manejamos un lapso de tiempo considerando a las personas. El dinero se maneja diario. Me explico, tengo un fondo, comienzo con una cantidad y conforme yo vaya pagando, obviamente va disminuyendo. Si las personas vienen a pagar, es un dinero que se va jineteando y se le va pagando a las personas, pero siempre existe. Obviamente, si viene una persona y cobra una cantidad grande y se nos acaba el dinero, ahí digamos que tenemos un poco de problema, ¿no? En el sentido de que si no se encuentran los jueces para expedir los cheques, entonces ahí sí no se puede, ¿no? Y si ya estamos a las tres de la tarde, ahí sí nos complica un poquito. Con imágenes de Claudia Navarrete, informo para Promovisión. Landi Vera.